Que has dejado de amarme y no sientes besarme Yo lo comprendo, que de mi te cansaste, que otro amor encontraste Yo lo comprendo, porque todo en la vida Aunque se que lastima lo que empieza, termina Y no tengo derecho, en grillarte a mi lecho Aunque sangre me herida Haces bien marcharte, para que complicarte Yo lo comprendo, sé feliz en tu anhelo Si cambiaste de cielo, yo lo comprendo Pero como le explico, a mi corazón Cuando extrayen las noches, tu piel, tu voz Y latiendo pregunté, por qué razón Tú de mí te alejaste Pero como le explico, a mi corazón Mi vergüenza de verte, con otro amor que te dio Lo que ya, ya no te diera yo Que falle, como amante Soy ese vicio de tu piel, que no se puede desprender Soy lo prohibido, soy esa fiebre de tu ser Que te domina sin querer Soy lo prohibido Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel Soy tu castigo Porque en tu falsa intimidad En cada abrazo que le das Sueñas conmigo Soy el pecado que te dio Nueva ilusión en el amor Soy lo prohibido Soy la aventura que llegó Para ayudarte a continuar En tu camino Soy ese beso que se da Sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás Fuera de aquí pronunciarás Soy ese amor que negarás Para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Qué mala madre estás Qué pena verte así Después de tanta dicha que nos dimos Qué mala madre estás Qué puedo hacer por ti No es justo que destruyas tu destino Te mueres esperando Te mueres esperando sus caricias Mas él sigue ocupado con sus cosas Jamás te ha regalado una sonrisa Ni nunca como yo Te trajo rosas Yo sé Yo sé Que te limita a los te quiero Que añoras de mis noches Lo prohibido Si extrañas nuestro amor No tengas miedo Ya sabes Donde vivo No te quiero Gracias por ver el video.